Este es Siloé, Silitev para el Montero. Empieza a llover a Siloé en esta tarde de este domingo 16 de mayo de 2021. Las actividades de la glorieta Siloé visible en este momento pueden estar en riesgo por la lluvia de Siloé, Silitev para el Montero. Llueve acá en Siloé. En esta tarde, este domingo 16 de mayo de 2021, el cable sigue operando normalmente en medio de la lluvia, tiene ganas de parar. Ahí sigue la cabina. Sigue la lluvia acá en Siloé, se intensifica a estas horas de la tarde, cuando son las 2 y 31 minutos de la tarde de hoy, domingo 16 de mayo de 2021. Así se mueve nuestra comunidad en el día número 19 del paro nacional. Llueve pues acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, y el cable sigue operando normalmente. Una lluvia repentina que se dio pues ahorita aquí este domingo 16 de mayo de 2021, acá en Siloé. La lluvia que daña pues todas las actividades culturales y artísticas que se estaban desarrollando en la glorieta Siloé visible.